Ya está funcionando, hace dos días se empezó a habilitar los servicios. La noche anterior, perdón, antes de ayer, la peatonal y las plazas, ayer por la noche quedó habilitado parte de la costanera y también la terminal de colectivos y cinco esquinas. Igualmente hoy estamos haciendo todas las pruebas pertinentes para que quede óptimo el servicio funcionando. ¿Cuántas antenas hay y cuál es el radio que abarca? Son 18 antenas, 18, 19 antenas y los lugares donde estamos dando el servicio es en la Plaza de Mayo, Plaza Alvear, Plaza Alverdi, Plaza Sáenz Peña, Plaza Carbó, en toda la costanera, hoy tenemos habilitado parte de la costanera, Playa del Thompson, Playa del Club Estudiante, la Playa del Municipal, del Robin, Peatonal, Cinco Esquinas y la terminal de colectivos. ¿La inauguración formal va a ser el domingo? ¿Con qué tipo de espectáculos? La inauguración se hace el domingo 18, 15, 30, se va a hacer un evento en el cual lo estamos organizando junto a Daniel Roche, el Secretario de Cultura, va a haber cuatro bandas en vivo, se van a hacer unos sorteos de un par de netbooks, se van a hacer algunos eventos a través de Facebook, unos juegos que vamos a organizar, va a estar bueno y la verdad invito a la gente, especialmente a los jóvenes, que vayan con su notebook, netbook o su teléfono celular con servicio de Wi-Fi para que participen de este evento el domingo. ¿Internet se puede tener en teléfonos y en la netbook? En cualquier dispositivo que tenga capacidad de conexión inalámbrica, en cualquier dispositivo. Muchas gracias. A vos. A vos.